Hola amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Bueno, el vídeo que os traigo hoy es de un haul de ropitas de cositas que me he comprado en este último mes de noviembre. Y nada, quería enseñarosla. Voy a empezar por Primark, no ha sido o Primark, no ha sido muchas cosas, pero bueno. A mí, Primark, me gusta mucho para el tema de calcetines, pijamas y complementos, ¿no? Entonces, bueno, vi estos calcetines y me encantaron. Me compré estos de renos, que bueno, me parecen súper, súper ideales. Tiene aquí, bueno, pingüinos. El otro par es de, ay, a ver si lo veis, de renos. Este es de arbolitos de Navidad. Y este, este no sé lo que es. Es un poco, no lo sé, no me hace, no sé. No sé, un pájaro creo que es. No sé, no sé lo que es. Pero bueno, trae cinco pares y me costaron 3,50. El otro pack que me compré, bueno, lo tengo abierto porque le hice la foto para subirla a Instagram. Estos son del Winnie the Pooh. Trae estos de aquí. Este de aquí. Y este. Y este traía tres pares y me costó 3,50. Que con el rollo de que eso, de que es de Disney, pues traen menos y cuestan igual. Pero bueno, me gustó mucho. Y el otro pack también es también de Disney. Es este de Mickey. Trae este. Esta con Minnie. Y este. Me parecen súper, súper cuqui. Y la verdad es que a mí los calcetines de Primark me gustan mucho. Traen mucha variación. Y me encantan. Otra de las cositas que me compré fue este cuello azul marino. Normalmente suelen costar 4 euros. Pero estaba en un cajón. Y se quedó en dos. Valía cuatro y se quedó en dos. Y me encanta. Azul marino no tenía ninguno. Tengo uno en rosita palo. Y la verdad que me encanta. Después, como he dicho antes, mi otra pasión son los pijamas. Y bueno. Me compré este. Que es amor total de Winnie the Pooh. Con los copitos así. Súper gracias. Son brillantitos. Y el pantalón es así. Me pareció súper, súper cuqui. Este me costó 12 euros. Y el otro que me compré es este. Que bueno. Es de pelitos. Y es... Me encanta, me encanta. Es que me encanta. Para que lo veáis bien el dibujo. Bueno, es blanco y la cara de... De Minnie. Y el pantalón es este. Lleno de minis. De pelitos. Que es como las matitas. Súper, súper, súper calentito. Y bueno. Este me costó 14. Creo que fueron fue de 14. Y bueno. Es que me han dado los pijamas. No puedo evitarlo. Y por último. Las otras cositas que me compré. Fui a Primor. La verdad es que iba buscando el perfume de Bustamante. El de Muy Mía. Quería ver cómo olía. Porque había escuchado que olía bastante bien. Y tenía curiosidad. Y bueno. Entré. Y lo olí. Y bueno. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que solamente quedaba un pack. Se había agotado. No estaba ni el... Ni la colonia. Y bueno. El pack es este. Trae la colonia de 100. Con el... Con la crema corporal. ¿Vale? Y bueno. Su precio. Me quedé flipada. Lo habían rebajado de tal. Y se quedó en 5. Con 99. Y ni me lo pensé. Porque es que me gustó mucho como olía para diario y tal. Me gusta mucho. Y me lo... Me lo compré. Y después me fui al stand de Essen. Que yo hace mucho tiempo que no compro nada en Essen. Compro a lo mejor más en Catrice que en Essen. Pero bueno. Han sacado una nueva línea de labiales. Que son estos. Y me han dejado bastante... Sorprendida. Porque pigmentan muchísimo. Y la verdad que me gustaron muchísimo. Esto vale en 2,89. Y bueno. Os voy a hacer... Este es el 01. 01. Es el Coral Caling. Coling. Bueno. Os voy a hacer... Es este de aquí. Es un coral súper bonito. Con la E ahí. Están súper... Bueno. Se la encurra bastante. Y bueno. Es que pigmentan muchísimo. Este es este color. Es súper bonito. Me gusta mucho. El siguiente... Es este. Que es el 8. Es el Color Crush. Ahí está. Que bueno. Es este... Rosa de aquí. Son súper cremosos. Brillan un montón. Es este de aquí. Es súper bonito. Es que es súper bonito. Me gusta mucho. Me llamó la atención por eso. Porque son muy brillantes. Y muy cremosos. Y me gusta. Y este es el 10. Es el Cotton Candy. Que bueno. Es este O2 Rosa. Y voy a poner... Para que veáis. Que es este de aquí. Espero que se vea bien. A ver. Son súper... Son súper bonitos. Este quizá es... Más... Más... Rosita más clarito que el otro. Pero son súper, súper cremosos. Y la verdad es que me gustaron muchísimo. Siempre está lo mejor por pedirlo en maquillaje y tal. Pero al final... Como mejor se prueba es aquí. Y por eso me fui a Primor. Tiene unos colores súper bonitos. Y encima a 2,89. Pues... Mejor que mejor. Me voy a quitar el suave. Porque tengo las manos. Ahí está. Y bueno. Estas han sido las... Las compritas que hice. En este mes de... De noviembre. Tampoco es que he comprado... Muchas cosas. Intento... Comprar poquito. La verdad. Y... Y nada. Deciros. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si habéis probado algún labial de estos novos de la gama de Essen. Que os gusta de Primor. Que os llama la atención. Y nada. Que me lo dejéis todo aquí abajo. Que compartáis conmigo y tal. Podéis compartir vídeo en... Donde queráis. Y nada. Nos vemos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.